Como le digo a todos los medios, esa denuncia se realizó en Fiscalía y toda la información la va a dar el fiscal, porque nosotros no tenemos participación en eso. Entonces, sépame disculpar, no tenemos conocimiento, si somos policía, yo soy el segundo jefe, pero toda la información periodística la va a hacer el fiscal. ¿El comisario Inspector Juárez? No, está de licencia. No.